Disfruta el vídeo, en los próximos minutos podrás ver cosas como estas. A ver, tiene armas dorados. Quizás no es competitivo alto, Reinhard. Quizás no te es competitivo alto, pero no te es competitivo. Que sea competitivo no significa que sea siempre competitivo alto. Me voy a poner algo más dinámico. Pero tío, es ponerme Wido y me viene todo el mundo y nadie me defiende. Luego los otros equipos se cogen Wido y tienen la típica Wido con todos los healers detrás y los tanques poniéndole escudo. Y luego yo cogeme Wido y todo el mundo pasa de mi cara. Te estoy ayudando de de atrás. Con la Ashe, pero tampoco hago milagros. Muerta. Muerta. Hostia, es lo que acabo de hacer, tío. Cuidado. Te voy por detrás, ya está. Que me intentas hackear y no puedes. ¡Ay! Iba a curar a Mario, pero Mario está volando. Nada. Iba a curarte, pero que tempo. Bueno, he matado a dos. Bueno, a tres. Real. Venga. Voy para allá. Espera, voy a subir aquí. Aguantad. Muerto. Y Mercy está por allí solita. Hay alguien arriba, ¿no? Brigitte está abajo. Arriba no hay nadie. Bueno, a ver. Bueno, bien. No había ni que curaros, porque es que no va a quitar nada. Ya, pues me lo pongo porque puedo hacer el chigido con este. Es una de las cosas. ¡Woo! 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 Merci. Y Sombra me va a venir seguro. Joder, ¿cuándo me vino a mí? Oh, bueno. Me la iba a cargar, pero no ha hecho ni falta. Ahora sí. La tracer. Uy. Ha tirado ulti. Muy mala tirada, pero la ha tirado. ¡Fuck! ¿Qué mala tirada? Si me dio a mí todo por culo. Sí, pero que no la ha tirado bien, porque si no te habría matado. Tengo que haya tirado su ulti. Hay una hacker, ¿eh? Cuidado. Ya lo sé. Lleva media hora, que ya he dicho media hora, que hay una. No, que está arriba, que está arriba. No me importa que saberlo ti, pero que está aquí presentar algo que te va a joder. Es que como sos, es que como sos, es que como sos. Ni me hackea. Vale, vale. ¿Qué pasó, ni niña? Que vas a atacar, que vas a atacar en cualquier momento. Vale, vale. Es que como se lo has dicho, hay una hacker y no dice dónde está, pues digo, bueno. Encima del puente. Estaba ya al ladito. Creí que la habíais visto porque está visto bastante llamativa. La habéis dejado entrar a la tracer. Puede entrar hasta la cocina, la tracer. Venga. Tengo ulti de Juno. Estaba viendo al Cassidy utilizar la ulti desde atrás. Ahora sí la he visto, ¿ves? Ahora la he visto, ¿no? Es que es un poco llamativa. Es un poco llamativa. Está por ahí. Está por ahí en algún lado. La hacke, ¿no? Sí. Bueno, ahora la hemos cambiado, ¿no? Pero cuando yo la he visto tirar el TP, ha caído por ahí. Ya ven. Mira, mira. Yo curo, yo curo. Toma. No, 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 no. ¡Hu��! Me han cortado la ulti. ¡Noooo, no, 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 no! Me han cortado la ulti. Sí, a mí también. Iba a tirar la ulti y la… la Brigitte me ha estuneado. La Brigitte hace lo menos un martillo de…. Fui a lanzar la ulti y de golpe eso era el martillo, va a ca... No, a mi ha sido Brigitte, a mi ha sido Brigitte. Le iba a decir, la pared está buena. No, pero tengo que pararme porque si no, no... Nos van a pillar a todo el mundo aquí tontamente. Voy. Qué buen TP, sombra. Se comió tortellos. Ahí os la habéis cargado, cuidado. Es que se pone en medio Reinhardt, con Reinhardt es medio... No, el Sosu llegó tarde. Me sigue Brigitte. Tío, Juno, ¿por qué no vuelas? De hecho yo ando a volar y no vuelas. Me quedé en medio de dos armatostes. Reinhardt es de competitivo, eso es seguro. Yo no, lo vamos tocando, tío. A ver, tiene armas doradas. ¿Quién? Quizás no es competitivo alto, Reinhardt. Quizás no es competitivo alto, pero no es competitivo. Que sea competitivo no significa que sea siempre competitivo alto. Sombra, muerta. Sombra aquí, sombra, ya maquillate, maquillate. En un espejo de cristal y mírame, y mírame. Dar cantando, dar cuando perdamos la partida. Ya no juego más este batido. Este juego voy a meter hasta la polla, te lo juro. Si yo no canto me he hecho llorar. Muerto. Esta partida no está yendo mal. De milagro no está yendo mal. Va para ganar esta, salvo que el juego no quiere quedar. Pero tengo algo que decir. Tengo algo que decir. Ya, pero no dejéis la carga sola, que estaba a punto de llegar hasta me vestir al buenito. La meto con Reinhardt. La pistola solo va en el blanco y me llevo el bofetón que te iban a dar a la tica. No, espérate, justo ella la ulti hacia donde estoy yo. Me cago en Dios. Pensé que me había fallado y digo, uy. Qué va, si la lanzó hacia donde estaba el... El cabrón y yo. Me viene todo el mundo. Me tendrán asco. La Mercy es de competitivo. La Mercy está reviviendo cuando más compienes, tío. Mírame y mírame. Pues no vea, va a ser de competitivo malísima. Pues está reviviendo en el momento justo, tío. Pues no sé, yo la veo malísima. Será oro o algo, pero está reviviendo en el momento justo, tío. Buena esta. DPS, pa, 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 pa. Esa ulti no sé si ha servidole mucho, pero bueno. Muerta. Esa ulti mía creo que la ha tirado un poco mal, perdón. No, lo ha hecho bien. Sí, pero es que Nevis no ha matado, no ha matado. Se va por ahí una, ¿no? Sí. Espérate. Arriba. Ya, pero es que no es verdad que leía con Juno para llegar arriba, que no tiene mucha movilidad vertical, la pobre. Tiene dos doble starter, lo que pasa es que cuesta un poco de trabajo, tío. Sí, 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 pero que tampoco no lo puedes comparar con yo qué sé. Las cosas que hay, espérate. Ahí está entrando alguien por ahí, ¿eh? Están entrando como por detrás. Vale. Uh, Cassidy. No sé si estoy curando Cassidy porque hay mucha gente en medio, pero espero que sí. Bueno, me he marcado cuatro objetivos. Mira, buena ulti de Dark ahí. Toma más velocidad. Vamos ya, zoom bajo. De velocidad. Mira, mira, mira. Cuidado con Trace que me viene. Esta vez sí estoy tirando bien los aros de velocidad. Toma más. Toma más. ¡Hostia! ¡Sum superfecto! ¡Sum superfecto! ¡Sum superfecto! He cancelado, he quitado, he cancelado su ulti. Toma, gilipollas. Fuerte. Estoy tocadísimo. Fuerte. Me morí. Perdón, es que estaba matando. Me he motivado. He matado a tres seguidos y digo, tengo que matar. ¡Pero que le cancelé toda la ulti a la sombra! El mejor sube mi vida. Oye, el ayuno parece que no, pero pega, eh. Tengo casi ulti otra vez. Yo estoy lejos. Puede tirar ulti para que aguantemos aquí los que estamos. A ver si podría aguantar, eh. Ya está. ¡Oh! ¡Eh! 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 Te lo dije, tío. Es que nos quiere escuchar, eres tú. Ella se quita mucho. Que nos quiere escuchar. ¿Yo qué he dicho? Cuidado que el hunter si sabe usarlo es una locura, eh. Digo, los que saben muy bien usarlo. Te revientan. Vale, no parece que haya huido. Que si no, ya estaría arriba puesta. Estoy aquí haciendo un poco de daño. La Junker Queen está a un toque, pero la están curando. Muerta Yari. Muerta Kiriko. Ya no tienen curandero. Tío, hay una hacker aquí. Hacker in the point. Tiro la ulti. Vale, le va a poder ver si está la sombra por ahí. Ah, bueno. Me ha venido. Ha fallado todo, pero me ha venido. Qué mala, tío. Ha fallado todos los tiros. Muerta. La Widow. Joder, tío. Está viniendo con la curandera. Hay dos tíos. Y afuero no viene ninguna ayuda, tío. Es que son un show. Son dos tanques. Como dos maromos gigantes. Y no viene ninguna cura hasta al lado de la puerta, tío. O sea, gracias a los dos tanques por no haber ayudado, eh. Muchas gracias. Y eso que estaba ahí al ladito. Si veías un Widow, marcarla para que yo pueda... Muerta. Me viene sombra. Muerta. Widow ahí. Muerta. Vale. Me subió ahí como loca. Porque... Porque sí. ¿Tenéis ahí a Ramatra? Vale, igual. Junker Queen en la unidad que queda. Está por ahí. Muerta. Ha venido sombra. Si puede encargarte luego de ella. Ya me he cargado de la Widow. Sí. Y en la sombra me ha venido como loca. Es que está. Ya me ha venido. ¿Qué es? En la sombra. mundo estaba yo solo contra tres tanques otra ha encontrado dos tanques y la química yo me estaba cargando la vida después me ido por la hacker de y ya después me ha matado la crítica son ríperes eliminaciones y pocas eliminaciones tengo por el margo yo 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 que me tengo algo pero es que el problema va a ser que la jaque va a venir por mí tú verás y ya pone algo más dinámico pero tío es ponerme vida y me viene todo el mundo y nadie me desciende luego los otros equipos se cogen vida y tienen a la típica huido con todos los giles detrás y los tanques poniéndole escudos y luego ya fue me huido y todo el mundo pasa en mi cara te estoy dando de atrás con las que pero tampoco milagros muerta muerta hostia lo que acabo de hacer tío no veo dónde está la otra hackear la sombra y ríper 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 arriba contigo creo que se va a ir por este lado se está bajando yo creo que está esperando tener el teléfono otra vez ahí lo que sale muerta Junker Queen venga que diferencia cuando se esconde este que se esconde el otro siempre he tenido que coger la Ashe porque me estaban ya haciendo demasiado con la huido Sombra río, bueno, la sombra, creo que la sombra te ha llevado ahí un poquito, una pequeña decepción. Yo viendo a la sombra tirando el teleport, ni llegas y haces tú, y la sombra ahí adiós. Junker Queen, eso es, tú sal, que te doy dos tiros, para ti solita, otro más, para ti. Yo sé que le gustan mucho a la Junker Queen. La Junker Queen, no sé si es que está intentando subir a por vosotros, pero viene alguien a por mí. Ah no, por aquí no se puede subir. Reaper, casi me lo mato, lo tenéis ahí a un toque, cuidado que va a ramatra con la ulti. Ya es que... Muerto. No es el Reaper, sino yo estaba acusando que me estaban disparando en la espalda también, aparte. Muerta Kiriko, y ya me ha venido Reaper. Y me he caído. Me he quedado a cinco. Cuidado que está por ahí Reaper, me está viniendo. Ahí arriba. El... Ay, 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 ay. No, no está arriba, está abajo. Tío, el Reaper que pesado, me ha seguido por todo el mapa. Eso sí que es guay el efecto de los disparos de Reaper, eso no lo voy a negar. La skin, digo, esa mítica. Que tira como arena. Se sube arriba y como todavía tengo la bomba por lanzarla, la exploto en tu espalda. Acabo de cargar un Bob, lo voy a tirar. No creo que haga mucho, pero bueno. Potenciando a mi amigo. Ay, que me he subido justo cuando se ha subido Reaper. Me ha utilizado la última como yo la utilicé antes. ¿Y dónde estás? Arriba, arriba. Ah, no, no. Yo decía dónde estaba Reaper. Se ha quedado un toque otra vez. No me extrañaría que viniera. Cuidado que está Ramatra a puntito de llegar. Muerto Reaper. Ya, pero me han matado a mí porque no hay nadie aquí en el punto. Se han caído dos. Se han caído tres. Está la bola abierta con el disparo en vez de cogiendo y pegando porrazo. Le va y se han caído tres. Menos más. Solo. Se ha caído. Ah, no, la Junker Queen y el Ramatra los ha tirado la bola, pero por alguna razón extraña no la ha contado como kill. Qué raro. Gracias, Mercy. Potenciando a tu amiga Asher de confianza. Muerta. Muerto. Mira, Reaper por detrás. Muerta. 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 Se sube arriba y... Ya hemos matado a todo el mundo. Ya hemos matado a todo el mundo. GG. Perfecta. Ve, esta partida se ha estado bien. Dentro de lo que cabe. Esta partida está muy bien. Esta partida está muy bien. Venga, voy a elogiar al Hunter y que hace ese 23 con el Hunter. Y a la Mercy. Ah, mira, yo. Con la Sheca Perusita. Y además revivió varias veces, tío. Ah, mira, sí. Ahí, mira. Ahí nos hemos cargado a todo el mundo con la potenciación de la Mercy, eh. Mira, POM. Bueno, ahí... POM. 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 POM.